A ver, este lío yo lo entiendo un poquito. Esta es Cristina, el tipo en puña, no le sale una, no le sale dos. Ese es el episodio que puede haber sido una tremenda tragedia histórica. En el mientras tanto, yo te dije, no te dije, líneas de teléfono, y aparece una tal, ¿cómo se llama? Dalia Revolución. ¿Quién es? Dalia Revolución es una mujer que aparece en los dispositivos electrónicos secuestrados al jefe, al líder de Revolución Federal, la organización de ultraderecha que hizo la marcha de las antorchas, que tiró las antorchas encendidas a la casa de gobierno, que hizo escraches y demás. Aparece en los dispositivos electrónicos hablando con Jonathan Morel ofreciendo un arma 9 milímetros. Yo tengo un arma 9 milímetros, la podríamos usar, está a disposición. Seis días antes del ataque contra la vicepresidenta, ella dice, en el marco de una situación en la que la habían amenazado a Cristina, dice, estuvo mal la amenaza de muerte. Bueno, no estuvo tan mal. Yo igual tengo el arma 9 milímetros por si la necesitan. Bueno, a partir de eso la identificaron a Dalia Revolución, le allanaron ayer su casa en la localidad burorenense de San Fernando, fueron a buscar el arma y la encontraron. Yo no entiendo por qué no la van a buscar y no la meten presa. Porque hasta ahora no ha cometido ningún delito que se le pueda imputar en este marco. ¿Y todo eso que dijo? Boqueó. Boqueó, básicamente lo que hizo fue decir, yo tengo un arma, la puedo usar para matar a Cristina, pero esa no es el arma que utilizaron. En consecuencia, están en un momento inicial de la investigación. Entiendo. Lo que hay que hacer en esta historia es poner en una línea de tiempo cada uno de los episodios que nos va ocurriendo. Sí, claro. Porque además, en este punto en particular, esta tengo el arma, estaría bueno utilizarla, ocurrió seis días antes. Dos días antes del ataque a Cristina, el líder de la Revolución Federal, en una conversación también telefónica, dijo algo así como, y estaría bueno ir a infiltrarse ahí, cantar dos días la marcha peronista, y cuando se distraigan, pegarle un tiro. Todo lo que fueron anunciando, terminó ocurriendo. Ah, me olvidaba en un detalle. Revolución Federal no está investigada por el intento de homicidio contra Cristina. Hay un tal Mario Aldazábal. Marcos Aldazábal es uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Y el señor dice. Ayer en la causa en la que se investiga Revolución Federal, que es un grupo que nosotros entendemos que está vinculado, bueno, primero obviamente con toda la violencia política contra Cristina Kirchner, pero probablemente también con el atentado, o al menos se lo tiene que investigar en conjunto. En esa causa se habían identificado hace unas semanas una serie de mensajes de una persona que quería poner a disposición una pistola 9 milímetros para asesinar a Cristina Kirchner. Nosotros ya hace un tiempo habíamos pedido que se allane el domicilio de esta persona, finalmente se lo hizo y ayer cuando lo llenaron efectivamente se encontró el arma 9 milímetros que esta mujer ponía a disposición de Revolución Federal. Por ahora lo que fueron surgiendo son numerosos indicios de la vinculación de este grupo con Brenduliarte y con Zabac Montiel, especialmente con Brenduliarte. Sabemos que ella fue al menos a dos manifestaciones de Revolución Federal, pero además un atestigo en la causa en que se investiga el atentado identificó un mensaje que Revolución Federal recibió el día del atentado de una persona, de un usuario con un nombre falso de Instagram que preguntaba, ¿lo hicimos bien después del atentado? Y esta persona que declaró dijo que quien habría mandado el mensaje habría sido Brenduliarte a Revolución Federal. Y también tenemos otras circunstancias como un video de Jonathan Morel el 25 de agosto, es decir, pocos días antes de que comience la serie de intentos de Zabac Montiel y Brenduliarte que terminó el 1 de septiembre, en la que decía cómo él haría para asesinar a Cristina Kirchner y es exactamente lo que después pasó. También sabemos que Revolución Federal o que miembros de Revolución Federal estuvieron en el piso de arriba del que vivía Cristina Kirchner en la casa de su vecina. Hay un montón de indicios que hacen que al menos tenga que investigarse cuál es la relación concreta entre Revolución Federal y los que finalmente atacaron, que es algo en lo que venimos insistiendo desde el primer día, pero que al menos en una de las dos causas en las que investiga la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo nunca se quiso hacer.